Y otra vez, desde Puebla, Puebla ¿Quién la toca? Baila, goza, baila, goza Hoy la sonidera ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó Ya no con tambores, ya está escuchando Hoy con estilo, ritmo y sabor Muchos sonideros están presentes Hoy impresionante empezó a sonar Música de barrio, de traigo vigente Para todo el mundo de Puebla, papá Baila, goza, baila, goza Cumbia sonidera Ritmo de mi tierra Cumbia, cumbia sonidera Ritmo, ritmo de mi Puebla Abo sabor Dejero que sabor Oye, oye como suena Este sonaba el ritmo y el sabor De la cumbia en Puebla Chamos Cumbia sonidera ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó Piano con tambores, ya está escuchando Hoy con estilo, ritmo y sabor Muchos sonideros están presentes Hoy impresionante empezó a sonar Música de barrio, de traigo vigente Para todo el mundo de Puebla, papá Cumbia sonidera, cumbia sonidera Cumbia sonidera Ritmo de mi Puebla Cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera Cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera